Eres muy buena para ser verdad, de ti mis ojos no puedo apartar Es como el cielo tocar, mucho te quiero abrazar Por fin me ha llegado el amor, por vivir doy gracias a Dios Eres muy buena para ser verdad, de ti mis ojos no puedo apartar Perdona mi forma de mirar, con nada te puedo comparar Débil me quedo al mirar, no hay más vocablo para hablar Pero si te sientes como yo, dime que es real, por favor Eres muy buena para ser real, de ti mis ojos no puedo apartar Te amo nena y eso está bien Y necesito en las noches tu calor, te amo nena No desconfíes de mí Oh linda nena, te ruego quédate Oh linda nena, ahora que te encontré y déjame amarte Eres muy buena para ser verdad, de ti mis ojos no puedo apartar Es como el cielo tocar, mucho te quiero abrazar Por fin me ha llegado el amor, por vivir doy gracias a Dios Eres muy buena para ser verdad, de ti mis ojos no puedo apartar Te amo nena y eso está bien y necesito en las noches tu calor Te amo nena, no desconfíes de mí Te amo nena y eso está bien y necesito en las noches tu calor Te amo nena, no desconfíes de mí Te amo nena, no desconfíes de mí Te amo nena, no desconfíes de mí Gracias por ver el video